El hombre que ha hecho todos estos éxitos de merengue, todos esos merengueros como Sergio Vargas, Diomedes, empezó en rock. Este tipo se va conmigo para la capital ahora, porque la voz a mí me atrapó al instante. Una voz única. Al instante, no fue que se oque, al instante. Bienvenido, eterno bienvenido. Cuando yo se lo presento, que él le canta, me dice, sacó el bolsillo, 300 pesos me entrego, copa de ropa y múdalo donde tú vives. Pero por alguna razón él quería volver al grupo. Y yo decía que no, que no, que no, que no. Pero Sergio Unzanto, ¿qué fue lo que le dio? Señores, estoy feliz, contentísima. Bueno, en esta serie no lo habíamos tenido. A propósito de músicos, de maestros, está con nosotros una persona que aquilata muchos recuerdos de nuestra infancia, adolescencia, adultez, toda una generación que ha impactado el equipo, Dionis Fernández y toda una generación que salió de ahí. Bueno, complacido realmente, pero no digas eso. Pero tú eres muy joven, yo soy muy viejo, ¿cómo es la cosa? No, yo puse varias. Lo que pasa es que la incidencia de su música tiene distintas... Hay gente que nada más se pegaron en los 80, que nada más se pegaron en los 90. De hecho, hay gente que pega un tema. Pero estamos hablando de una dilatada trayectoria. Complacido, Colombia, estar aquí contigo. Yo realmente he visto muchas personalidades pasar por aquí y yo falto. Exacto, claro que sí. Bueno, y yo decía al maestro, Dionis o Dionis, porque yo como que oigo mucho Dionis Fernández, pero no es Dionis, es Dionis de Dionisio, sin ese. Como tú quieras, Colombia. Dale. Vamos a hablar de toda la trayectoria del equipo, de cómo surge, de la formación musical que tiene Dionis Fernández. Y a mí me gustaría precisamente conectar cómo es ese primer encuentro musical. Que sé yo, yo tocaba un LP en la casa de una amiga mía, que había un tocadisco y yo me gustó Leonardo Fabio porque lo aprendí ahí. Pero cada niño tiene como su propia experiencia. ¿Cómo fue la suya? La mía ocurre precisamente en la época posguerra de abril, 65. Nosotros vivíamos en Villa Francisca, que estaba como la división de los dos, los constitucionales, los americanos y las cosas. Mi mamá entonces decidió mudarse a Los Minas, alejarnos de esa situación. Entonces, donde yo vivía, quedaba en la esquina la Academia Iris del Valle, la Academia de Música Iris del Valle. Y yo siempre iba, oía los instrumentos sonar, y yo me paraba en las afueras a escuchar y ver los músicos tocar. Y la profesora Alicia Pérez de Tamares, la directora, un día me dice, así con los dedos, como que entrara. Y cuando yo entro me dice, ¿te gusta la música? Y yo dije, así. Y me encaquetó, en buen dominicano, me encaquetó un saxofón. ¿Es el suyo? Sopla. Y entonces cuando yo traté de emitir el sonido, no pude porque el aire era mucho y la cuchara estaba poca. No había fuerza. Pero así empecé con la música, realmente. Y hablando de esa realidad que nos pone en un contexto histórico, de posguerra, ¿cómo era la realidad económica cuando dice que se mareó, cuando empezó a soplar? Bueno, cuando vivíamos en Villa Francisca, nosotros vivíamos en una cuartería, que eran pequeñas casuchas en un patio. En donde había una letrina para todo el mundo y la filita con el mundo con su papel de baño en la mano, para atrás. O sea, te hago la gráfica para mucha gente que no sabe lo que es cuartería, que son sitios de personal, de muy bajos recursos, económicos. Que viven en un cuarto. En un cuarto, que son muchas casuchas como pegadas en un patio, en una hilera. Para decirte, por ejemplo, la cena era, por ejemplo, una limonada pequeña con una galletita y se acuentan. Bébanse eso y se acuentan a dormir. Yo no me le duermo a nadie con hambre. Era hasta ahí que había. ¿Hacés cuentos ahí para dormir? No, sin cuentos. ¿Y cuánto? En silencio, además. Tres manos. Ni cuentos podían hacer. No, pues imagínate. Estabamos todos pegados. A mí me gusta mucho el cuento de Raymond Pozo que dice que ellos eran tan pobres que dormían bien en una cama y se soñaban los mismos sueños. Está buena. ¿Verdad que sí? Sí, genial. Bueno, entonces eran tres. ¿Y estaba papá en la casa o solo estaba mamá? Mi mamá, sí. ¿Y el papá? Trabajaba, vivía en otro sitio. Eran tiempos muy difíciles, realmente. Se hacía lo que se podía. No caemos todos. Y entonces, bueno, me imagino que era una gloria, una especie de gloria estar en esa escuela porque cuando tú tenés lo que te gusta se te olvida el hambre, se te olvida todo. Sí, ahí fue que descubrí mi interés por la música, realmente. Porque de ahí empezó todo. ¿Y cómo se salió del saxofón al piano? Eso fue un proceso bastante, vamos a decir, interesante. Porque entonces a mí me dio fue con la música norteamericana del momento, el rock y ese tipo de cosas. Entonces, en el ensayo Sama había un compañero que tocaba música. Entonces los minas, yo conocí al gran comprés, el que después tuvo la orquesta del grupo, la gente del país. Entonces nosotros hicimos un grupo de rock que se llamaba los Iron Fire, que éramos tres de los minas y había dos de los Sancho Sama. Entonces así empezó ya, vamos a decir, lo que es una carrera insierna. O sea, empezamos ya. O sea, el hombre que ha hecho todos estos éxitos de merengue, todos esos merengueros como Sergio Vargas, Diomedes, por mencionar, empezó en rock. Sí, yo acabo de guitarra. Yo era el Carlos Santana Dominicano. Un rockero full. Entonces el grupo se dio la tarea de emular todas las canciones de Carlos Santana cuando salió en aquel festival de Woodstock con Gingoloba, Oye, Cómo va, San Papatí y todo ese tipo. Entonces yo tocaba la guitarra y yo trataba de emular exactamente lo que hacía Carlos Santana. Y lo convertimos en Carlos Santana Dominicano. ¿Y se llegó a picar? Picábamos, pero no había para nada. No, no. Porque era muy romántico eso. Y lo que uno conseguía era para comprar un amplificador y una guitarra que salió nueva. Eso era, ahí se iba todo. Ah, sí. Yo me siento identificada aquí de que se levantan dos chiles. Hay que comprar una cámara, hay que comprar una luz, hay que comprar una computadora. Así, ¿no? Hay que guardar. Y cuando viene el cambio a merengue y que, bueno, me imagino que como joven le impactó esa música americana en ese tiempo, pero aquí se estaba haciendo música. ¿Quién estaba en el epicentro musical aquí? ¿Quién lo dominaba? Johnny, Johnny Ventura. Era, ya se habían los asomos de Johnny. Pero eran más orquéticas como tradicionales, como Papá Molina, Santa Cecilia, Félix de Rosario, Rafael Solano. Para esa época, ¿no? Era como un maestro. Cinco gente. Eran esas mismas cinco gente. Sí. Pero entonces, para la época, había unos sitios nocturnos que se llamaban buat, en donde por lo regular había un grupo pequeño tocando música en vivo, cinco o seis músicos. Entonces, cuando llega el momento en que uno tiene que buscar el dinero para sobrevivir, como yo toca la guitarra, alguien me dice, mira, en tal buat, no recuerdo el nombre, necesitan un bajista, que es un instrumento a fijar la guitarra, más o menos se parece. Y iban a pagar cinco pesos por noche. Era un buen dinero. Digo, cinco pesos ya. Yo calculé seguido ya, tanto de casa, tanto de luz, tanto de que se ve cosas. En fin, empezamos entonces lo que es el contacto con la música tropical ahí. Porque esos grupos que estaban enquistados en esas buat, tenían que tocar un merengue, es decir, oye el set, un merengue, una guaracha, que es la salsa ahora, un bolero o dos boleros, otra guaracha y cerramos el set con un merengue. Porque no existía la bachata como tal. No, existía, pero era radio guarachita, era como una música como de baja. Sí, de lo guau guau, dirían ahora. Bueno, exacto. Entonces, ahí empecé ya a interesarme por la música popular en sí, porque yo no tenía contacto, mi gusto musical no era por ahí. ¿Y seguí en la escuela en ese tiempo? Yo abandoné todo por la música. Yo llegué, yo hice mi bachillerato, y cuando intenté, me inscribí en el Q1, en la universidad, que había Q, ya no era eso. Sí, a mí me tocó, yo creo, colegio, ese año lo quitaron cuando entré. Sí, entonces yo no aguanté. La música me llamaba mucho. Pero si yo en la escuela de música, en esa escuela, iré desde el baile. No, no, ya no, ya sé, yo salté, yo brinqué un trecho, porque hablar de eso es más tarde o largo, pero ya yo pasé, estudié el torfeo, una academia que había en la Duarte, después pasé al conservatorio. Se formó musicalmente. Y hubo un discurso por ahí, entiendes, que, pero me llamaba mucho la calle, como, tú sabes, había que buscar el peso. No había nada, había que buscarlo. Claro, y entonces, bueno, estando en esos, ¿Usted pasa a formar parte de una agrupación formal? ¿Lo encuentran ahí? ¿Cómo es? Por circunstancias de la vida, se arma una orquesta en una entidad que se llamaba Cruzada de Amor, que era regenteada por la hermana del entonces presidente Joaquín Balaguer, doña Emma Balaguer de Vallejo. Entonces me incorporan a mí a tocar piano en esa orquesta. Posteriormente me dejan como director en ese grupo. Entonces, ¿cómo nace el piano? Porque esa parte me la perdí. Sí, en las boates. Ok. Porque entonces del bajo, que faltaba el pianista. Ajá. Me esté mano ahí. Sí, entonces, mira, ahí tú sabes, bolerito, una cuestión. O sea, ahí uno empezó. Tengo que brincar rápido porque es muy larga la historia. Sí, y tengo muchas preguntas. Y sí, entonces el tiempo no va a dar en Colombia. Y estamos todavía empezando. Empezando. Y realmente, pero con la orquesta Cruzada de Amor, fue que ya yo empecé como a ver ya, porque yo ya empecé a ser director de una orquesta, en donde yo escogí a los temas, a los arreglos. ¿Qué hace a un músico director de una orquesta? Bueno, primero tiene que coordinar los ensayos, detectar que el músico no está dando la nota correcta, o organizar todo que quede bien, ¿verdad? Entonces... Y a nivel de formación musical, porque uno cree siempre que el pianista es el director de la orquesta. Necesariamente. Hay rompetitas y eso se puede hacer. Capacidad musical, necesariamente. Eso es todo únicamente. Pero sobre todo, tener cierto tipo de liderazgo. Que cuando tú hables, te oigan, te escuchen. Y eso es importante. Tú sabes. Entonces, después de ahí viene... No te rías que tú sabes. Después de esa banda de... Esa señora que está ahí, da unos boches aquí. Terrible. Después de lo de Enma Balaguer, ¿qué pasa? Entonces, la orquesta tenía una persona que era la que fugía como puente entre nosotros los músicos y doña Enma. Esa señora era hermana de Félix del Rosario. Entonces, la Navidad del año 1974, en la orquesta de Félix tuvo un problema con el pianista. 30 de diciembre del año 1974. Entonces, la señora, Nimia, de Rosario, me dice, mira, Félix tuvo un problema con el pianista para ver si tú puedes ir a tocar en estos días ya que falta en Navidad para que entonces él busque después su pianista. Entonces, ahí, el 30 de diciembre del 1974, toqué mi primer baile con la orquesta de Los Magos de Félix del Rosario, en el Ingenio Consuelo, de San Pedro de Macro. Y el 31 fue en el Country Club. Me acuerdo como ahora, como dicen muchas gente. Entonces, en el camino, parece que, digo parece porque yo no estaba tan formado para trabajar en esa agrupación. Pasaron algunos disturbios musicales, pero... Como diría, Toño, te has cruzado, te has cruzado, te has cruzado. Así mismo, así mismo. Me cruzaba. No solo el piano. Pero entonces, el maestro Félix Rosario me dio un voto de confianza. Habló conmigo, y ahí me quedé por tres años. La orquesta de Félix. Duramos hasta el año 1978. Me fui a Curazao a tocar en un hotel acompañando artistas. Y allá me llama el sociólogo Cholo Brenes y José Lluberes, que eran los que regenteaban el grupo Los Hidros del Rey, a decirme que si yo podía venir, porque Bonnie Cepeda y los Kenton se iban a ir a hacer un grupo que se llamó Bonnie con Kenton. Entonces, ahí yo decido venir al país ya a Los Hidros del Rey. 78. Y entonces, ¿esa agrupación de quién era? Los Hidros del Rey. De Cholo Brenes. Los Hidros de Cholo Brenes, José Lluberes, y el disquero era Bienvenido Rodríguez. Exacto. A Bienvenido quería llegar, porque Bienvenido tiene quizá una cuota importantísima en la historia del merengue. Sí, señor. La idea del equipo es de Bienvenido. ¿Cómo se forma el equipo? Que es básicamente donde ya quizá más mi generación ha conocido a Johnny Fernández. Bueno, estando conocido del Rey, yo tuve mucha química con los tres. José Lluberes, mi hermano José, Cholo Brenes y Bienvenido. Entonces, por esa venencia empresarial, yo salgo de la orquesta en el 1980. Yo tocaba fijo en el hotel que está aquí en el Hotel Santo Domingo, no con el nombre de lo que había ahí. Y allá se me apareció Bienvenido Rodríguez a decirme que él tenía la intención de hacer un grupo con Sandy Reyes, que salía de la orquesta de Wilfrido y conmigo, que si yo estaba dispuesto a hacerlo. Obviamente le dije que sí, porque con el apoyo de él era factible hacer una agrupación. Y así empezó al equipo, realmente. ¿Por qué le ponen al equipo? Fumón de Jackie, Sandy y yo nos juntamos con Jackie en la casa toda la noche y buscando nombres, canciones. Y un día a Jackie se le dijo algo que nosotros dijimos, no, porque esta agrupación de unas familiares con un equipo de personas, vamos a poner el equipo. Y se quedó así. Se llamaba Sandy, Diony y el equipo. Y al final, después fue Diony y Fernández y el equipo. ¿Qué pasó con Sandy? Sandy retornó a Andrés Wilfrido. Retornó para atrás. Entonces yo me quedé con la agrupación. ¿Cuáles son y cómo se van formando esos frentes emblemáticos que tú, a mí me encanta la historia que hace Sergio Vargas, de cómo usted lo fue a buscar allá y todas las... Allá no, a 80, las 80 casitas de Villalta Gracia. A las 80 casitas, y lo trajo al conde y él miraba ese edificio del conde y dije altísimo. No, pero atrás de mí decía, la gente en Villa no va a creer que estaba en el conde. Y yo lo dije. ¿Cómo se va formando? ¿Cuándo entra Sergio? Fue después de Sandy. Vamos a contar la historia, el paso así de la evolución del equipo. Vamos a hacerlo rápido. Exacto. No, no hay estrés, ¿eh? No, no. Tú y tú no hay estrés. La gente se deja dos horas aquí a ver si entreviste y la ven. Tú la mochera. No, bueno, realmente, cuando hicimos el grupo con Sandy Reyes, que él retornó a Los Beduinos, a Luis Frido, entonces entra Charly Rodríguez, ya como la voz del grupo. Yo tengo una mina, yo tengo una mina, de amor, yo tengo una mina. Entonces con Charly hicimos un par de canciones, no, no fue muchas. Entonces ahí alguien, no, alguien no. Ana María Arias, la periodista que acabó de fallecer en el día pasado, me cuenta, me llama y me dice que había participado alguien en el show que tenía Johnny Ventura que se llamaba, ¿cuánto vale el show? Creo que era. Había cantado alguien que ella entendía que podía hacerme útil en la agrupación. Todavía su amor lo recuerdo haz amigo el favor. Mi servicio me había en la agrupación, en las 80 casitas. Entonces yo fui a la agrupación, pregunté en el parque, Sergio Vargas, y alguien me llevó, me llegué por ahí. El vehículo que yo tenía no pudo llegar a la casa porque era como un camino empedregado. Tuve que dejarlo como en un cuanto a un metro de la casa. Debo decirte que la casa era una casa, una casa porque vivían ahí pero era como de lado. Era una gente en condiciones muy humildes. Y cuando yo llego a la casa, doña Goyita, la abuela, que vivía con la abuela, él está durmiendo. Yo le digo, yo vivo en la capital, señora. Me decía, ¿usted bebe café? Se decía ahí. ¿Usted bebe café? Digo, sí. Hace el café y yo estoy esperando que salga el lechoso cantante. El tipo estaba durmiendo. Ajá. Se estaba para que le despertara. Pero entonces cuando yo veo a este señor que sale, digo, ay Dios mío, ¿y esto? ¿Tres libras? No, la libra es lo de menos, el rostro. Tú sabes, con uno siempre bonitillo, blanquito, tú sabes cómo estaba ahí. Y en ese tiempo de que había mucha discriminación con la imagen, tenían que ser bonitos, altos. Todavía, ahora más que nunca. Datos de dos. Ahora más que nunca. A mí me llaman y dicen, ¿tú cómo ser un cantante blanquito, que sea bonito, 20 años, 21? No. Vete por España a buscarlo. Aparece, pero están en otra cosa aquí, están en Museo Urbana. El caso es que cuando yo veo la persona, ya yo quiero irme, yo no busco nada aquí, pero obviamente uno se hace política, o sea, como uno, está bien, está bien. ¿Cómo cuántos años tenía Sergio? No, yo no sé por lo exactamente. Pero era muy joven. Sí, claro, 20, temprano. El caso es que yo le dije, ok, yo me voy y yo después te llamo. Yo te voy a llamar después. Pero algo me dijo, cántate algo. Y agarró la guitarra y empezó a cantar una canción. Digo, bueno, este tipo se va conmigo para la capital a la otra. Porque la voz a mí me atrapó al instante. Una voz única. Al instante. No fue que se o qué, al instante. Y yo dije, no, no se queda aquí, ¿no? Entonces. Él cuenta, él cuenta, después me dice que la abuela le dijo, doña abuela le dice, mi hijo no beba droga. Porque también ese tiempo eso estaba muy caliente. Te lo entregaron. Ya tú sabes. Entonces, inmediatamente vino para la capital. Sí. Ese mismo día. Sí, sí, lo traje para la capital. Entonces, bienvenido, el eterno bienvenido, que también tiene su cosa. Cuando yo se lo presento, que él le canta, él me dice, sacó el bolsillo, 300 pesos me entrega. Cópale ropa y muda donde tú vives. Yo vivía en los condominios Santurce, que están frente a la hotel de Jaragua, que eran habitaciones pequeñas, como estudios. Sí. Y habían dos o tres vacíos. Y le conseguimos un estudio a Sergio ahí. En Gascue. O sea, de 80 casitas a Gascue. Un cambio radical. Oye. Y yo creo que por eso Sergio es tan generoso. No, no. Que la gente que lo conoce es que es muy generoso, muy solidario. Él es bocón, pero en búte. Tiene un corazón de oro, muchachos. Se le desbola. Entonces, ¿qué pasó después cuando Sergio viene? Ahí se junta con quién? Con Charlie. Con Charlie. Con Charlie Rodríguez. Ellos dos eran los vocalistas. ¿Cuál es el primer éxito del equipo que podamos citar? Que Dios ni diga, bueno, cuando hicimos tal tema, fue con la entrada de Sergio, fue antes con Charlie. ¿Cómo fue? Realmente, la historia hay que contarla en dos partes. Porque entonces, cuando Sergio entró, nosotros teníamos un par de canciones que habían grabado. Y él grabó una, él grabó dos. De esas dos, bienvenido, promocionó una que se llama Morena que es de Fernando Chalazón. Pero entonces, en eso, también, el ojo clínico de Cholo Brenes, que también se lo debía a Cholo, y Cholo seguro lo vio, le habló otra cosa, ¿sabes? Este muchacho, con muchos problemas, muchos sueños en la cabeza, lo conquistó para los hijos del rey. ¿A Charlie? No, a Sergio. A Sergio. Y entonces, O sea, Sergio se va del equipo a los hijos del rey. El equipo empezando, todavía nosotros no tenemos. Pues yo no me sé citoria, maestro. Ajá, pues yo te la estoy contando. Te la estoy contando. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Entonces, esa parte de ahí, Sergio, el grupo estaba recién empezando. Tenemos un disco grabado con Sandy, que apenas tuvo un éxito. Bueno, apenas no. Tuvo un éxito grande, pero fue como después, que fue el guardia del arsenal, que está en el disco con Sandy Reyes. Pero en términos comercial, el grupo no arrancaba. El grupo no tenía como, no había dinero. Y quizás por eso se fue Sergio. No probable. Y los encantos de Cholo también, que tenía mucha labia. Había un viaje a Puerto Rico, se fue a Puerto Rico a viajar, ¿tú sabes cómo es? Eso es parte también de los encantos que se ofrecían. De la película que hay que vender. Exactamente. Exactamente. Y entonces, maestro, ¿usted lo dejó ir? Yo no tenía alternativa. No, no le dije, no, él se fue. Ahí me dijeron, él se fue. Y ya me tocó un sitio y yo no voy a seguir. Tú no sabes nada. No, él se fue. ¿Y cómo lo perdonó después? ¿Qué pasó después? Bueno, eso fue ya una historia. Vamos a contarle aquí la historia. Porque entonces vino, cuando se hizo sale para los Cielos del Rey, que le fue muy bien, de hecho, con los Cielos del Rey. Nosotros hicimos un álbum con Chávez Rodríguez, un álbum que fue, tuvo mucho éxito. Está Colorado, La Mina, en fin, una serie de canciones que funcionaron bien. Y el grupo se empezó a posicionar en el gusto del público. En ese interín, había un señor que tenía un club en Puerto Rico. Señor, que me está mirando, esa persona, escúseme, que la mente ya, señor mayor, está hablando. Morales, ha habido Morales. Toño no miente donde dijo Morales. Ese señor tenía un sitio, un club en Puerto Rico que iba a muchas joquetas dominicanas a tocar. Y yo, él y yo había muchos negocios. Estaba Rafael Pina, el papá de Rafael Pina, el de Martín Atacha, que él nos llevaba a Puerto Rico, a los Rosarios, a los otros. Entonces, ese señor, Morales, Pedro Morales, él me llamaba y me decía, mire, Sergio Vaga quiere oír al grupo. Pero nosotros ya teníamos ya músculo, el grupo ya estaba caliente. Dicían, no, es que es por allá. Yo de orgulloso, ¿sabes cómo? ¿Y Sergio estaba en? Los hijos del rey. Pero en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Y qué estaba pasando con los hijos del rey? Bien, tocando. Sí, tocando, pero por alguna razón él quería volver al grupo. Y yo decía, que no, que no, que no, que no. Y el grupo empezó a subir, a subir, a subir, y yo que no, que no. Y con más razón porque estábamos bien sin él. Entonces, un lunes, tocando en un sitio que tenía Madame Sagaz, esa era la periodista Belky Martínez, que tenía los lunes de Madame Sagaz aquí en un negocio en la 27 de febrero, no sé cuál es el nombre. Tocando un lunes ahí, me dice el gurero, José Lucía, me dice, ahí está Sergio, y yo, ¿qué me importa a mí? Ese perro viejo. ¿Ni se despidió? No, él estaba, que estaba ahí. Y yo, yo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tocar un set y tocando el set, yo alcanzo a ver que él está en el extremo opuesto donde yo estoy, de aquel lado. Yo alcanzo a ver así. Yo siempre, él creo mucho a ese negro, o sea, ese tipo, ese tipo otra cosa. y no me aguanté, no, decía así. Él cuenta, yo más o menos tengo una idea de lo que él cuenta, que cuando él viene, donde yo estoy, yo recuerdo eso, sí, que él puso la mano en el piano y estaba temblando, porque el piano se me movió y fue, se apoyó como un apoyo y realmente ese muchacho para mí significa mucho. Y ya, es mi hermano. Y ya ahí no pasó nada, no se dijeron nada. No, 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 se quedó ya. Pero no se dijeron nada, Dionis. No, no, no. Es una reconciliación muda. Sí. Ahí empezó a cantar. Y cantó esa noche. ¿Qué cantó? Morena, la canción que había grabado con nosotros y no sé qué cosa más. Tengo un par de cositas ahí. ¿Y cuánto tiempo fue ese lapso entre lo que se fue para...? Pasó como un año y pico. Oh, wow. Mira, yo no me sabía eso. Sí. ¿Tú te sabías eso, Jorge? Pasó un año y pico. Pero Sergio Unzanto, ¿qué fue lo que le dio? Sergio, Sergio grabó Conocido del Rey y le fue muy bien. Él grabó Toro Bravo de Luis Díaz. Creo que fue ahí, no. Él grabó otras cosas, pero él le fue bien Conocido del Rey. ¿Qué pasó cuando viene y ese frente que se va formando ya y son, pienso que, tiempos muy buenos para el equipo? ¿Qué pasó ahí con la vuelta de Sergio? Bueno, yo, yo siempre digo que, por poner una palabra, la circunstancia de la vida, la suerte, me fue poniendo personas en el camino, pero sobre todo algo que yo siempre le digo a muchos muchachos de ahora. Tenemos que tener es la canción. Si la canción no hay nada, o sea, tú puedes ser el mejor cantante del mundo o el peor, eso no tiene que ver. Si aparece la canción, tú eres. Yo tuve esa suerte de que por circunstancia o yo lo oía, alguien me lo oía, una canción, una canción. Esos éxitos, bueno, hablamos de Colorado, Cali Arena, Oye, Diseñadores. Ese Colorado, y mira, Colorado, La Mina de Amor y Fiesta y Fiesta. Fiesta y Fiesta, esa la usé yo el año pasado. Esas canciones me las dio a mí en un casetico, el insigne compositor dominicano, Luis Calaf, a petición de Bienvenido Rodríguez. Vete donde Luis Calaf, que él te va a dar unos temas. Y así fui yo donde Luis, y Luis estaba durmiendo, y yo toco la... Luis sale en un castellcillo eso de viejo. Una flanera sin manga. Dime, que me llamó Bienvenido, me mandó un medio para acá, le mandó una para materiales. Digo, es lo que viniera. Él estaba, acabo de levantar, mete la mano. ¿A usted le gusta despertar gente? Sí, mete la mano debajo de la cama. y saco una botella de rojo. Nuevecita. ¡Cacaca! De caqueta. ¡Blu, blu, 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 blu! Media botella de bebé. Y dice, ya me cepillé. ¡Al diache! Así era. Agarro la guitarra, graba, yo tenía un casetera, graba, y pues al cantarme, la mina, fiesta y fiesta, me lo cantó la tres, me lo cantó. Colorado, la mina y fiesta y fiesta, los tres. Bueno, dice ahí mismo. Hecho ahí. Sí, ahí mismo, me lo cantó los tres. Calientico. Me fue con mi casete. Entonces, ¿cómo discrimina a Dios ni a quién le da, fiesta y fiesta a Sergio? O sea, ¿cómo, y en ese tiempo contra Sergio estaba Charlie Rodríguez y quién más? Ellos dos nada más. Ellos se juntaron, inclusive una canción que cantan los dos, que es Los Diseñadores. Una belleza. ¿Y esa de quién es? Esa de Willy Chirino. Esa yo, Escuché a Willy Chirino por ahí, en un programa de televisión que lo vi cantando y me gustó. Y la hice merengue. Y funcionó bien. Y un exitazo. Porque es lo que yo digo, la canción es la que hace la carrera. Porque es una carrera esto. O sea, el artista que entra a este negocio tiene que entender que tiene que hacer una carrera. Y eso se va construyendo con canciones. Y hay que hacer, tener un, hay que hacer un esfuerzo bien grande en buscar la canción correcta. No es fácil. No es fácil. Pero uno buscar la canción correcta y buscar el acompañamiento, el vestido, la ropa, el ropaje que lleva la canción correcta. Es una labor que no es fácil. Y poder coincidir en el tiempo y espacio. ¿Cuándo viene Caqui Vargas, Diomedes, Carlos David, estaban en los hijos del rey también, ¿verdad? No. No. Carlos David viene, cae con nosotros de la arqueta de Boni Cepeda. Estaba con Boni Era. Y él duró poco con nosotros. Grabó ya Cali Arena, lo había grabado Charlie, pero Charlie se había ido. Entonces Carlos David lo grabó para el Lone Play. ¿Te acuerdas Lone Play? ¿Te acuerdas de eso? Yo tengo. Lone Play, ¿tú tienes? Yo tengo. Señores, el Lone Play es un trigo grande que se hacía antes, ya no se hace. Si no, ellos han hecho versiones recientes y se puso de moda antes de la pandemia. El vinilo, se puso muy de moda y la maletica que tú andabas con ella y la ponías. Bueno, pues si es una versión para el Lone Play con Carlos David. Pero Carlos David duró poco porque entonces vino Bienvenido y se lo llevó para la Orquesta Liberación con Alex Bueno. Pero ¿seguía siendo de Bienvenido el equipo? No, ya ahí no. ¿Cómo se da ese cambio? Cuando hicimos el primer álbum donde está Colorado y la mina, eso es Karen. Ya el segundo, que no tuvo mucho éxito, lo hice con otro disquero, Caunabo Díaz Betáncez, no es por el nombre de él. Entonces, el tercero, que es donde está Cali Arena y los diseñadores, eso fue con el sello Algal Record, que después se hizo, subsidiaria de RCA, RCA, un señor americano. En ese sello estaba Millie Quesada, los Kenton y Bonice Pedro. Y después entramos nosotros también a ese sello. Ahí fue que hicimos Cali Arena y los diseñadores con Sergio, Carlos David y Charlie. Charlie sale del grupo y entró, no recuerdo bien, que fue que entró por la noche. ¿Cuánto duró Sergio ya cuando volvió? No sé, duró como un par de años, porque Sergio grabó ahí y después grabó el álbum donde está Fiesta y Fiesta. y ya se va como proyecto independiente, ¿verdad? Sí, no, Cholo lo contacta mi medio también para los hijos del rey, una segunda vez, una segunda vez, pero ya le entra como Sergio Vargas y los hijos del rey. Y ahí se va formando el proyecto de Sergio Vargas y me imagino que esa relación que ustedes tienen sigue siendo como una relación de padre a hijo todavía. No, 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 soy mi hermano. Fuimos con padres, somos con padres, pero eso se convirtió en una hermandad, un hermano menor que me dio la vida. Entonces, 20 cantantes más o menos han pasado por el equipo. No, cuánto. O sea, básicamente una fábrica de cantantes. En el tiempo de Diómedes, ¿cómo llega Diómedes? Yo no recuerdo bien porque Diómedes estaba el hijo del rey también. Pero no recuerdo exactamente cómo fue la historia. Creo que fue Luisín Martí que me lo recomendó. Luisín Martí, el hijo Luisito, que fue quien me lleva Diómedes. ¿Y qué cosas pasan ahí en el tiempo de Diómedes? ¿Eso fue para los años ya más cerca del 2000? No, Colombia, 80 todavía. ¿Qué? Sí. Diómedes grabó el Pum Pum. Señores, que los años ya se han ido como aguas, ¿sí? El Pum Pum grabó Diómedes. Sí. Casi 90, 80 y pico para allá. Porque Diómedes es de los más jóvenes, ¿verdad? Sí, Diómedes es un niño. ¿Y es verdad que usted canceló a Diómedes? En el aire, en la televisión. ¿En una transmisión en vivo? Sí, en el medio día. ¿Cómo va a ser? Busca ese video. Porque alguien me dijo, mira, Diómedes está hablando con Ramón Orlando, Diómedes está hablando con Ramón. ¿Y usted dijo no me lo van a hacer dos veces? Y fue como en el estudio ahí que me lo dijeron. Yo estaba encuerdado. Entonces, hubo un todado, ¿sabes? Cuando el itinerario, qué sé yo qué, tú sabes. Y ahí apareció, guapi. ¿Y qué le dijo? Me dijeron, no, él se sorprendió, no sabía que iba a venir con esa pendeja. yo, un loco, imagínate. Antes de que me deje este voto. No, no, me dijeron que tal cosa, entonces se quedó como, así como, él no me dijo nada, él se quedó así como en choco. Y ahí mismo, usted te ha cancelado, compañero, te ha cancelado. No se quedó, pero ya después de ahí ya obviamente ya, tú sabes, hay cosas que pasan, cosas de muchachos. Y entonces le dice el hombre al político, no, que él no está nombrado, pues no hombre, lo cancéle. Hay una cosa muy bonita, Dionis, que se hizo en los premios soberanos, Casandra, no sé si ya eran los premios soberanos, eran Casandra. ¿Cómo se sintió Dionis Fernández de ver esa cosecha? Porque de ahí, de los artistas, tanto que usted descubrió que fueron pasando, hay nombres que se han quedado. Diómedes, por ejemplo, un talentazo, he oído un repertorio de unos temas que hizo Henry, que hizo Ramón y él lo ha cantado todo en su voz. Redención se llama. Bellísimo, señores, busquen redención de Diómedes y el grupo mío, porque así fue ya que se quedó buenísimo y qué decir de Sergio, Carlos David y verlos a todos en escena, Charlie, Pablo Martínez. Pablo, ay, no se murió el amor. Pablo fue el que entró por Charlie. Por Charlie. Pablo, un cantantazo. ¿Cómo fue la adquisición de Pablo? También, venía de los hijos de los reyes también. Bueno, entonces ahí se le apagaron. Ahí peleamos, peleamos, ahí sí. Pablo entró. Es un tema muy lindo. ¿Cómo se elige ese tema? Cuando él está aquí, que entra Pablo, él se juntó con Pablo de los hijos del rey. Estaban Jacinto Cantiel, Pablo y Sergio. Entonces, ese grupo, ese team era energía pura. Jacinto Cantiel, no sé quién que estoy hablando, es un cantante que tiene una pila, pero una cosa terrible. Y Pablo, ni se diga. Entonces quedaba el otro, el de Villa, que era más lento. Entonces, la abuela, o sea, la gollita decía, te van a matar, mi niño, ese muchacho. Porque ese hijo trataba de que le atrayó dos. Porque había que bailar mucho también. sí, entonces cuando Pablo entra en el grupo, dice, ah, pero otra vez. Me van a matar, ¿por qué eran tan importantes esos bailes? Hay una historia de los Kenton. Porque los Kenton trajeron esa impronta a las agrupaciones. O sea, esa bailadera, Johnny no bailaba así. No, Johnny tenía otra forma de bailes. Los Kenton fue que vinieron con la Kentomanía. Todavía estaba el día. Que eso lo traen de artes marciales. Ellos dicen que era cosa de artes marciales. Sí, correcto. Imagínate tú si eso era para cansarte. No, no, es terrible. Es un merengue de cuatro minutos. Entonces, cuando Pablo entra, vino el problema otra vez. Otra vez, mi niño. ¿Y cómo se llevaban? ¿Cómo había temas de egos, todos tan jóvenes? No. ¿Cómo era? Realmente, en el grupo nunca hubo ese problema. O sea, el problema de egos, no. Pasó, si algo, que lo voy a contar aquí porque sucedió, con Kaki Vargas. Cuando estaba Kaki, yo decidí, por el tipo, el tema Pum Pum de la Molera para Kaki. Porque se parecía mucho a él, como la jocosidad que él tenía. Pero entonces, él entendió que yo estaba subestimando con ese tema. porque ahí estaba No se muere el amor, lo contaba Pablo, canciones muy bonitas. Entonces, esta vaina, pues, es un Kipum Pum del amor. Y realmente, esa canción, a mí no me gustaba, esa canción yo hice más por un compromiso de mi querido hermano, José Lluveres, que me dice, esta canción, montala, esta canción es buena. Yo era como dos años con el que hacer de ahí. Y cada vez que él me veía me decía, monta la canción, monta la canción. Y para salirle José, yo la grabé. José Lluveres, un radio difusor. Claro, y fue un éxito. Entonces, yo se la pongo a Kaki, pero Kaki entendió que eso no era para él, que yo estaba Hay historias así. Lo estaba desmeritando, porque él me decía, yo no sé muy el amor, una canción así, canción como bonita. Y él decide irse del grupo por eso. Oye. Entonces, cuando me dicen eso, yo lo que atiné, está haciendo bullying. Yo lo que atiné fue a llamar al otro freco, Dios me ve. Dios me ve. Mañana a las 10 en el estudio nos juntamos para grabar esa canción. A las 10 de la mañana. Cuando yo llego a las 10, resulta que ya la había grabado la canción. Él solo la grabó. Y cuando yo lo escucho, digo, eso no hay que salir más nada. Lo que él hizo ahí, lo hizo él solo. En esa canción. Wow. Y luego, ¿cómo se liman las perezas con Kaki? Ya. No, no. Ya Kaki se fue, se fue con Sergio Vargas, se fue para el que está y se hizo. Ya pasó mucho tiempo después ya. Obviamente, en ese discurrir. ¿Tuvieron una conversación usted y Kaki alguna vez? Pues después ya. Porque estaba conmigo el otro día, estábamos trabajando una cosa juntos. Después ya, mucho después. Porque al final de cuentas, que yo siempre lo cuento y lo digo, y lo digo, y lo digo, y lo digo, éramos todos muy jóvenes y la juventud muy intrépida. La juventud no piensa las cosas. Jóvenes. Y estaban pasando muchas cosas. Pasaba, era todo rápido, había muchos grupos musicales, había mucha oferta, muchas cosas en el aire, muchas pendejadas, ¿entiendes? ¿Cómo le daba tiempo para hacer todo lo del equipo, pero también hizo arreglos, artistas importantes, como el tema Oye de Rasputín, que yo creo que es uno de sus grandes himnos, el africano de Wilfrido, eso lo hablamos esa vez en el especial, para que lo toquemos de nuevo. Todo me gusta de ti, de Jerry Legrand, que también es un tema emblemático, compañera de Fernando Villalona, que es una belleza, y también la misma pela de Jochi, muy variado. Vario Pinta. Vario Pinta. Son temas muy, me imagino que hay otros temas más, pero hemos elegido estos cinco porque... El hombre enamorado de Jony Ventura. Ay, bellísimo, lo arregló usted. Eso está muy bueno. Que lo picante. El hombre enamorado. Y se arma como una cosa ahí. Jony. Jony. ¿Cómo lo busca Jony? Vamos a empezar por ahí, para hacer ese reloj. La canción, alguien se la dio a él, en un país de esos, Colombia, por ahí. Entonces, el autor la cantó a capela, sin instrumento alguno. Entonces, él me llama y me dice que él no le siente como la armonía a la canción. o sea, yo no tenía, Jony era músico. Se formó como músico y la mayoría de los discos de Jony Ventura era arreglo de él, la gran mayoría. Él siempre se quejó de eso, que no lo tomaron en cuenta como arreglista en los premios y como autor de letras. Ajá. Sí, me lo dijo una vez, me lo dijo la última vez que lo entrevisté. En un 90% la música de Jony la hacía él, 90% de lo que él grabó, real. Pero esa canción en particular, él como que no le encontraba como la armonía. Y dice, yo la oigo y no encuentro como por dónde entrarle. Mira, a ver si tú puedes buscarle como la salida. Él quería como complacer al señor, al compositor. Él tenía una relación de amistad con el señor. Sí. Y él quería hacer la canción. Y yo me puse y le encontré la forma. Y le quedó muy bien. No, no, espérate, Jony. No se diga más. Sí, a la medida. Oye, oye. Raputín. Raputín. Esa canción, ese tema era para el equipo. Mira, mira alrededor y ver las cosas buenas que la vida es un amor. Olvídate de tus penas. Oye, abre tu sol. Raputín y yo veníamos de los Dios del Rey juntos. Y él y yo hicimos muchas químites. Entonces, aquí vino un señor que se llama, se llama, representando al sello CVS, CVS, lo que es ahora Sony, Ángel Carrasco. Ángel Carrasco vino con la intención de que yo fuera parte del sello CVS, pero cuando ellos llegaron yo era Karen. yo no podía hacer negocio con ellos. Entonces, él me dice que si yo podía buscar talento para el sello. Se me ocurrió Raputín, que tenía ya la impronta que era su orqueta, no orqueta, y Raputín no tenía orqueta. Yo soy colofreco al sello, a Raputín, al Gran Compress y a Jerry Legrán, que eran gente de mi entorno. Entonces, los tres no tenían agrupaciones. Entonces, se forma a partir de la grabación que se hace en CVS. Entonces, Jerry Legrán, esto lo cuento mucho, sucede que Ramón Orlando Való y mi hermano Ramón Orlando me había hecho una llamada en esos días que había salido de la orqueta de Cuco, su papá, y que estaba freelance en la calle. Que como yo tenía mucho trabajo como arreglista, que cualquier cosa lo llamara, lo ocupara a él también como arreglista. Y a él yo le pasé el tema de Fernando Villalona, tus ojos son dos luceros, ya no me alumbra. Bellísimo. Yo tenía para hacerlo y yo le habló tú. Y quedó perfecto. Y entonces, cuando vino los Jerry Legrán, yo estaba muy ocupado y yo le pasé la producción a Ramón, a la tu entera. Y Ramón la hizo entera. Pero Ángel me decía, pero ponle una canción tuya, un arreglo tuyo, una cosa. Yo tenía oye para la orquesta, para nosotros. No, Jerry Legrán, ese fue Todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti. Que yo se lo oí a Vicky Khan. en una televisión que fue de la Antilla, recuerdo. Que también lo tenía para Pablo. Para Pablo, uno de los cantantes románticos yo tenía, no recuerdo cuál era, uno de ellos. Entonces, como realmente uno sabe qué canción se va a pegar, uno dice, bueno, vamos a coger esta. Y se la puse a Jerry Legrán ahí. Y funcionó. Y es el ícono, el ícono de él. El caso de Compañera. Esa composición es de Jackie con música de Jorge Tavera. Entonces, Jackie me, con Holford que me dijo, dale tú al arreglo. Jorge Tavera me dijo, dale tú al arreglo. Para lo tú, tú eres el arreglo. No, 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 no. No, 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 no. Que es una belleza ese tema también. Porque Jorge fue también uno de los grandes maestros, de los grandes, como una cosa que yo hice como Jorge, como Jorge, ¿sabes? Así es, ¿no? De mucho nivel. El africano. El africano, que es el intro más versionado en la historia de la música latina. Porque Tito Suiz se pegó con ese intro, ¿fue? De verdad. Shakira, como que coge un chin también de algo del africano. Esa es una canción de un vallenetero, un artista vallenato, colombiano. Ulfrido me vivía frente a mi casa, en Gascua. Y me toca la puerta, Ulfrido, a las doce de la noche. ¿Qué es el que estaba de la noche? Me dice, mira, yo me voy para Perú temprano en la mañana para que tú me hagas este tema, a las doce de la noche. Que sea para Perú temprano para irse del tema. Y yo, bueno. ¿Para llevárselo? Para grabarlo por allá. Entonces, realmente, cuando oí la canción, bueno, yo no hice muchas cosas reales. Yo cogí mucho de lo original. Yo armé, buqué, porque el tiempo no me daba. Pero salió bien, la maroma, salió, salió, la parte de adelante, lo que tú hablas del solo saxofón, era parte que hacía el acordeón. El acordeón lo hacía de otra forma, pero yo cogí como la esencia y lo acomodé, le busqué la vuelta. Y es una maravilla. Y entonces, la parte del meta, eso es el acordeón que lo hace, mucho más largo. Yo lo edité, le busqué una vuelta ahí que cayera en clave y la cosa, y lo de saxofón. Entonces, debo confesar que no me dio tiempo a ponerle la trompeta y el dueño trompetito. Pero yo dije a él, ponla tú, porque tú le quitas el esponso de los arreglos. Ponle tú. ¿Y él le puso la trompeta? Cuando él la vio así, quedó como, y le pónsela tú. Sí, le puso cosas por ahí. Y así fue. Y salió el disco así. ¿Es cierto que Dionisio Fernández era muy exigente con sus cantantes? Con todo el mundo. Yo era un guardia. Que eso lo traje yo de la arquitecta de Feliz Rosario. La disciplina. O sea, como la forma que debería ser como en tarima, como la forma que uno debería manejarse. Y eso le dio el éxito. Mire, yo tengo aquí una serie de anécdotas. Por ejemplo, la vez cuando Johnny Ventura le dio el consejo cuando se fue Charlie Rodríguez. Queremos oírla. Esa, yo, Johnny, yo era muy cercano a Johnny. Vamos a decir, yo fui un protegido de Johnny. Me dio muchos consejos, pero mucho. Sí, mucho, mucho. Pero esa en particular el grupo estaba muy bien posicionado y Charlie era la voz como quien más representaba la orquesta. Ya se los había entrado, pero ya estaba, Charlie estaba ya envenenado por eso. Entonces, un día me dice, mira, Charlie se va. Charlie se va. El mundo se me va acá el tipo que tiene todo el tema pegado y yo atiné esa locura a veces de uno, tipo Ulfrido, a las dos de la noche llamaba Johnny Ventura, estaba durmiendo y la voz dormida y le cuento, Johnny, mira que Charlie Rodríguez se va. Dice, ¿quién? Él conocía, pasa que era una forma como de llevarme al punto, ¿no? ¿Quién? Charlie Rodríguez y hace como una pausa, como un silencio, como, aló, aló, y estoy aquí. Entonces me dice, ¿cómo que se llama el grupo? Yo no fui nadie del equipo. Buenas noches. Déjame ver, caí. Claro, porque entonces te va a poner, te va a acabar el mundo, se va el cantante, bueno, busco otro cantante, ¿verdad? Porque el grupo eres tú, Johnny. Exacto, el nombre. Y a partir de ese consejo, ¿qué utilizó, maestro? No, ya no, es que Johnny en el camino me orientó mucho y debo decir también que no fue a mí solo, fue a mucha gente, él era como una especie de consejero. El gran padrino. Tiene mucha visión, visionario y mucha vivencia. Roberto del Castillo iba a ser parte, cuénteme eso. Vamos con Roberto. Sí. Roberto también vivía en los condominios de Santurce y siempre estábamos como juntos ahí y un día vino la idea de que Roberto participara en el equipo. Ay, 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 ay. Cuando el caballo se entera, muchachito, te lo puedo llevar si quieres, me dio una pela de lengua ese tipo. Porque era muy chulo y todo, pero espérate. No es para tanto. Y hasta ahí llegaron las aspiraciones. Ahí está Roberto del Castillo en el legado todavía. Ese más hijo de Johnny que Andy y que Juan José. Bueno, muchachito, ¿sabes qué me dijo? Tente mucho cuidado. Digo, no, espérate. Hasta ahí. ¿Cómo es la historia de cuando Sergio llegó a la fiesta con muchos uniformes? Ah, tú sabes muchas cosas de ser. Ah, bueno, se cuentan las que se puede contar. ¿Verdad? Las que se pueden contar. Él vivía en Vialta Gracia. La comunicación no era muy buena porque el celular no fue después, los celulares, no había celulares cuando eso. Había que llamar a un colmado, creo que era, para hablar con Sergio. Llámame a un colmado tal, para que le digan, que llame, una cosa así era, algo así. El caso es que él vino a la capital, tenía una actividad en el Club Paraíso, ¿no es cuál es la verdad? Entonces, él no sabía el uniforme para él. Porque, debo decir, que cuando él retornó al grupo por segunda vez, él vino con una mentalidad como de hacerlo todo como por el libro. Aprovechar la oportunidad. Me sacó el jugo. O sea, todo el conocimiento que yo podía ofrecer, él lo escuchó. En la guagua, sentaba conmigo en la cocina, como nos dicen en la guagua, me preguntaba mucho de cómo lo sé, cómo es que, las cosas del negocio. Y, por ejemplo, cuando tocábamos un set, que bajábamos toda la tarima, ese quedaba la tarima, sentado, la tarima, para no llegar tarde a la tarima. O sea, él se propuso hacerlo todo como por el librito. Entonces, cuando llega a Bialta Gracia ese día, que no sabe cuál es el uniforme que va para el bajito, lo que atinó fue hablar con una prima, creo que una prima de su hermana, coger un taxi y bajar con todo el uniforme al club paraíso. Entonces, había como una rendija y él miró, es el azul, pásame el azul y llévate los otros para tu casa. Se puso el azul y entró. Guau, qué bonita historia. No falló nunca. Sergio dijo en el especial esa vez, muy a su estilo, ni homosexual ni drogadicto, hablando de los 80 y de la gente que tuvo con el grupo de Cholobrene, donde estaba los hijos del rey. Usted dijo éramos todos muy jóvenes, no hubo para el propio Dionis Fernández tentación en ese tiempo de temas de droga, no de mujeres, no voy a preguntar porque son muy personal, pero bueno, yéndonos a eso, a lo que se decía de los artistas y cómo cuidaba Dionis Fernández a sus artistas, que eran muchachos jóvenes también. Bueno, nosotros, claro, teníamos tentaciones porque eso es lo que se veía en el ambiente, sobre todo en Nueva York, que había unas actividades que le llamaban after hours, que eran las actividades que se hacían antes, fuera hasta la mañana, tú tocabas por ahí, un baile normal, terminaba las dos, iba a tocar el after hour, tal, y tú vas a ir tocando hasta las cinco o seis de la mañana, y obviamente en esa época el consumo de droga era como normal, para poder de esa manera, pero felizmente en nuestra agrupación nunca hubo ese problema, por lo menos con los cantantes, yo me enteré después con el tiempo de algunos músicos, pero con el tiempo, porque todo el mundo se cuidó de que yo no supiera nada, pues yo siempre fui cuadrado, como dice el tipo cuadrado, cuadrado pero cuadrado. Y eso se notó, y eso se notó en el tiempo. Sergio Vargas, Pablo, Charlie, no, 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 Charlie llegó, fue al trago, Charlie bebía alcohol, únicamente, que fue lo último, lo único que se puede decir, se llama un vicio, bueno, el alcohol, pero no, no, no. En el caso de Bienvenido, toda la gente, yo creo que nada más, que Dios canse en paz, Fernando, la familia Andrés, Echavarría, Echavarría, el único que me habló bien de Bienvenido, todo el mundo tenía una historia, ¿cómo fue en el caso de Dionisio Fernández la relación con Bienvenido? Yo soy agradecido de Bienvenido, todos tuvimos historia porque al final de cuentas es un sello disquero y los disqueros tienen su forma de trabajar a los artistas, Bienvenido siempre tuvo un tema económico con los artistas, es como maestro, la parte económica era como el citadón de Aquiles con los artistas, pero, como tú bien dijiste hace un momento, nosotros los merengueros y muchos artistas baladistas leen su carrera a ese señor, el merengue yo entiendo a mi modo de ver en el tiempo le debe mucho el Bienvenido, Bienvenido por ejemplo Juan Luis Guerra, la forma de Juan Luis, vamos a decir el estilo de Juan Luis, Juan Luis sale con un soplando que era un estilo avagar en la música, o sea jazz con merengue, Juan Luis, Juan Luis es el genio y Bienvenido lo lleva al plano popular, lo hace desistir de esa idea para que se aboque a lo popular, Bienvenido es el que lleva a Juan Luis a ese, obviamente Juan Luis se le pone a Juan Luis Juan Luis, eso no hay duda, pero también te voy a decir, yo recuerdo por ejemplo, yo hice abusadora con Wilfrido, muy buena abusadora, y Bienvenido, la cintica donde se grababa, hubo que tirársela ahí, dásela la cinta, la cintica, dásela él, y él salió con un avión y en dos días estaba en toda América, esa canción sonando, en toda América Latina, sonando, ese era Bienvenido, ¿qué tanta falta nos hace un Bienvenido para el merengue por cómo está el merengue ahora? porque Bienvenido fue un tipo, digo fue, él está ahí, gracias a Dios, va a ser que el radio difusó la hora, tiene la cinta, ese tipo de cosas, ya no está mucho en el disco, pero un tipo muy aguerrido, le tenían miedo, los otros disqueros tenían miedo a él, por la forma de la aguerrida de Bienvenido, por ejemplo, te voy a contar esta historia de Juan Luis, Bienvenido en Puerto Rico, él tuvo su importancia en Puerto Rico, pero ¿qué pasa? por asunto también de dinero, tuvo un problemita con un disquero importante de Puerto Rico, Horta, se llamaba el disquero, y él no podía entrar a Puerto Rico, le daban para picarlo, que se picaba gente, ¿tú sabes cómo es? Viene Juan Luis y da el palazo ese de Bachata Rosa, y en Puerto Rico está eso, todo el mundo Bachata Rosa, pero él no puede entrar, pero él entró, ¿y cómo lo hizo? Llamó a Rafael Pina, papá de Rafi, armaron su muñeco, ¿qué le dijo a Horta? Yo no sé lo que le dijo a Horta, yo sé que él se apareció en Puerto Rico, negoció con Horta, y se vendió 440, a todos los años allá. Hizo su evento. Pero lo interesante de la historia es la siguiente, cuando ya pasan el día entero vendiendo los discos de Juan Luis, el día enterecito, por fila, la gente buscando los discos de Juan Luis, dinero cash, nada de cheque, ni tarjeta, no, cash, todo eso, ese dinero está ahí, en Puerto Rico. Entonces, cuando llega la hora ya de cerrar, a la cuchumel de la noche, todos esos 4 efectivos están ahí, en Puerto Rico, léeme los naves, Puerto Rico. Y se pide, ya llaman al hotel, por la mañana ven temprano, para ir al banco depositado. Y Pina se, ok, vamos para el hotel. Y cuando Pina va el otro día y dice, pero se fue anoche. Usted lo dejó en la puerta, él entró y salió otra vez para ir, pidió un taxi y se fue. ¿Estos lo están buscando todavía? O sea, él hizo una táctica, dice, bueno, por si alguien quiere como venir a robarme o no sé, o algo. ¿Lo depositó aquí? No, lo depositó allá, para que nadie supo de él. Él salió del hotel, él, solo, para otro lugar. Ya, no se quedó en ese mismo hotel. Él le dijo a Altacita, llama al aeropuerto, eso fue lo que oyó el tipo del hotel, llama al aeropuerto, pero en el carro, dice, no, llama al hotel. O sea, él despistó a todo el mundo. Bienvenido. Señores, yo estoy loca por tener una charla con bienvenido, hay que oírlo. Él es pasivo con la entrevista. Yo lo conocí una vez. Es muy ameno. Yo lo conocí en un aeropuerto una vez, él se me presentó a mí, porque había visto algo del especial, porque en el especial se le dio duro a él. Ay, sí. Claro, tú el que vino aquí trajo su historia, Maridalia lloró aquí, Ramón, ¿cómo se llama? Rubi, andaba con una pitola para matarlo. Todo el mundo habló de él y él me dijo, yo soy bienvenido. Hola, ¿cómo tú estás? Sí, muy ameno. En el aeropuerto de Miami. Muy ameno. Muy ameno. Yo soy una persona que yo digo que yo aprendí mucho de él por la forma en cómo él ve la vida. Después de... Él me decía mucho, él me decía, pero es muy sentimental. Me decías muchas palabras. Con el tiempo yo entendí. Esto es negocio. Sí. Tú sabes de eso, tú siempre sabes. Pero también soy muy sentimental. Eso es malo. Sí. Habla con bienvenido. Saca el bienvenido. Habla con bienvenido. Colombia, saca el bienvenido que tienes adentro. Hablando de bienvenido, del merengue, de ser sentimental, ¿cómo ve Dionis Fernández finalmente el merengue desde la perspectiva de alguien que ha vivido muchas etapas? Yo pienso que al dominicano nos sigue gustando mucho el merengue, pero no tenemos necesariamente figuras cómodas bienvenidas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ve? Bueno, es un problema de mercado. No es el merengue. La música tropical, en sentido general, está sufriendo este cambio generacional. La salsa, lo que pasa es que tú no oyes los gritos de esas gentes, dan al grito, al grito. Fulano, el que va a revivir la salsa es fulano. La misma historia era aquí, la misma historia. Lamentablemente, estamos viviendo una época extremadamente diferente a como se hicieron los negocios antes que el disco. Nosotros no entendemos lo que está pasando. Nosotros no estamos cuadrados de otra forma. Entonces, hay un problema grave, mucha frustración en muchos artistas. Que tú no me la da, que aquel no me la da. Y nosotros, ¿quién no lo ha dio? Nadie. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la bendición de tener gente que se ocupara de grabarnos y de promocionarnos. Eso no existe hoy en día. Los disqueros hoy en día obviamente están abocados a como es el modelo actual de negocio. Ahí está J.I.N., un sello muy importante dominicano, pero J.I.N. hace el negocio como está estructurado actualmente. No puede hacer más de ahí, porque es así que camina el negocio ahora. Así es que está. Entonces, cuando tú grabas una canción, si tú quieres grabar una canción, tú tienes que pagar el estudio de grabación, los músicos, el arreglo y pagar la promoción. Tú sabes que la promoción, ¿verdad? ¿Cómo que dicen aquí? Con P. Payola. Payroll, Payroll. Pero entonces, hay un punto, que el disquero tiene una visión de negocio cuando escoge una canción, cuando escoge algo. El artista no. El artista busca canciones que le gustan a él y hay una diferencia. Sino que le pregunten a Kaki. O sea, el artista no se sabe cuál es que se va a pegar. Por su condición de artista suele buscar canciones que vayan como con él, como con su forma de pensar. Y eso está bien porque ese es el artista, ese es un artista. El disquero trabaja de otra manera. Esto puede funcionar, esto sí, esto no. Hágase eso. Bienvenido tuvo la visión. Bienvenido, porque eso hay que decirlo. Él nos dejó cancha libre a varias personas que produjéramos. Ramón Orlando, él dejaba que Ramón produjera a él. Ramón tiene muchas luces. ¡Buf! Muchísimo. Ulfido Vargas y a mí. Él nos dio canciones, pero básicamente él nos daba como luz verde. Para crear. Sí. ¿Johnny nunca tuvo nada que ver con... No, nunca fue de ese local. Era muy grande Johnny. No, Johnny. Finalmente, no me dijo cómo se sintió con el homenaje en los cazambres. Oh, pero cómo se sintió. Ahí estaba la gente que han hecho la historia conmigo. Porque esos rostros, esas voces son parte de nuestra historia. Yo no puedo suprimirlas. Eso está ahí. Entonces, cuando yo lo veo, yo veo a gente que caminó conmigo. Muy bonito. Caminó conmigo y tuvimos triunfo, tristeza, de todo lo que pasa en una familia, porque éramos una familia. Y entonces, ahora somos todos hermanos y nos sentamos a buscar. Eso es lo bueno de la familia. mami, eso fue Colombia que lo hizo. Pero la familia, la familia, eso va a quedar para toda la vida contigo. Así es. Entonces, como yo lo veo a ellos, a veces se me llaman los ojos de lágrimas, porque es el equipo, ellos son las voces del equipo, real. Y fue un evento muy hermoso. Y la verdad es que cada vez que se lucen los premios es teniendo un segmento así, específicamente de merengue. Maestro, muchas gracias. Se nos quedó la Navidad. ¿No me pusiste nada de Navidad? ¿Qué es lo que pasa en Navidad? Mucho romo. Y mucho merengue. El merengue, ese es un tema que se me quedó en el aire. El merengue no ha dejado de gustar jamás. El problema que tenemos es que no hay mucha música nueva que esté pegada. Hay Manicru, hay dos o tres, por ejemplo. Puse a Manicru como ejemplo, hay otros más también. Pero el merengue sigue vigente. No hay actividad que se haga con que no pongan merengue. Tiene que haberlo. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, que en Colombia el merengue, la música que hicieron nuestros grupos, o sea, la historia que pertenece a grupos emblemáticos de nuestra república. La historia hecha merengue. Eso es lo que falta ahora, crear historia con los nuevos muchachos de ahora. Que ellos hagan su historia con nuestra música. Eso es lo que falta. Así es. El merengue está ahí. Yo creo que dimos en el clavo. Muchas gracias. Gracias a toda la gente, toda la historia, la trayectoria del maestro Dionísio Fernández, el equipo. Seguimos todavía. Y seguimos, y seguimos, y para contrataciones vamos a titular ahí más horas que viene diciembre. Como debe de ser. Ahora que viene Navidad, ya ustedes saben. No, pero no para Navidad nada más, el año entero también. Sí, el año entero, pero que estamos en octubre, el momento de esta filmación, que vayan apartando sus fechas porque ustedes saben cómo es. Y si ustedes tocan el doble, maestro, en diciembre. Como el doble. Si cuestan 250, cobran 500, si cobran 500, cobran un millón. ¿Por qué? Yo he oído eso. Yo he oído eso. Señora, muchas gracias.